En 1977 formó parte de la plantilla de RNE como redactor de Radio Exterior de España y del Área Internacional de RNE. Años más tarde fue director de informativos del fin de semana, director de 24 horas y director de informativos 2. También en RNE, ocupó la dirección de A. Al cabo de la calle, abrimos los sábados.